En la intervención y al mismo tiempo, pues, Chiri, inauguración. Entonces, Chiri, fuerte aplausos, Chiri, alcalde municipal, compañeras, papá. Chiri, fuerte aplausos. Chiri, fuerte aplausos, Chiri, alcalde auxiliar, Chiri, sector. Y a los vecinos, que yo creo que es un honor, pues, Chiri, y a los Mateos, y a los Dios. Creo que siempre en Bin, Manak, a los Chabal, y Chakamompe, más que Mateos, y a los Dios, porque Chabal, y Chakamompe, más que Mateos, más que Mateos, más que Mateos, sino, sencillamente, porque de Dios no hay oportunidad para que Mateos, y a los Dios. Y a los Dios y a los Dios. y por lo menos hay tiempo que van a estar, pero Mateus es el Dios que me ha ayudado a tener la capacidad de hoy en China como quería conocer la situación que se tomó en español. Para ver la municipalidad y para ver la actual corporación municipal, desde el momento que le dio la oportunidad de tener una oportunidad como alcalde, y tener una oportunidad de tener cambios para vivir. Cuando se le dio la oportunidad de tener un tiempo realmente, le preguntó si era una madre que iba a ver. ¡Dios mío! ¡Eso es un día para ver una hora, porque no me gustan realmente, pero no, porque en un día de hoy hay 200 callejones, que hay aproximadamente 20 callejones que se han llegado a Japón. Siempre se ha realizado con los lugares que viven en la ciudad, los que viven en la ciudad, los que viven en la ciudad, y los otros pasajeros. Y vamos a ir a atender, porque los jóvenes se pueden contribuir, los jóvenes se pueden dar, y los recursos para la municipalidad. Nosotros les vamos a invitar a los autoridades, a los vecinos, a los jatnamites. Yo creo que el objetivo y el propósito importante es que los jóvenes se creen en las cosas, principalmente, y los jóvenes se han convertido en los centavos. ¿Veis que los jóvenes se han convertido en los vecinos y los derechos? Sencillamente, vecinos, derechos y derechos, y al mismo tiempo, la obligación de los vecinos, y vecinos que seguramente no van a faltar. Yo creo que se puede demostrar que, a pesar de que el país se ha convertido en el país, hay recursos menos que los recursos que se han convertido en el país. Para ver el país, y principalmente para ver el orden que se ha convertido en el país, y que se han convertido en el país, y que se han convertido en el país, se puede que, de parte, este gobierno central, a partir de este año, y principalmente, en el año 2020, con más recursos, se puede que, de parte, este gobierno, se ha convertido en la municipalidad. En el país, por lo menos, si se han convertido, se han convertido en el país, y se han convertido en el país. Si no hay recursos, se han convertido en el país, se han convertido en el país, si hay más recursos, con más obligación, y con más posibilidades. Así de que, yalán yo, yicotxpare, son orare, madre y dios, que no hay una oportunidad, por lo menos, un cahachaken, de un pechere, yalán importante. Vecinos, hanperish, yicotxpare, el lugar, pues, te van a disfrutar. Seguramente, mientras que, rihachalá, en tzhon, por lo menos, rihachalá, yicotxich, yin kahoye, okpechpan, en tiempo, seguramente difícil. Por lo menos, que a mí, en tzáti, yacachalá, yekotxpare, con jay, yalán, jabal, nem, nem, jay, seguramente, llegó, que que más facilidad. Creo que, harí parte, chiri, desarrollo, harí, iray, bel, que siempre, realmente, coxpare, y,a pensamiento, pero, como, rishibetamanchi, y, binchkeri, personas, e, que, y, y, man, hasta, chiquich, ha, chiquichar, desarrollo. En tzáti, más fácil, taspajo, en tzáti, bolsa, que azúcar, bat, y, arroz, más, y, 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 Hay muchos espacios en Chi, Yotke, Roj, Nkaban, seguramente, Rijaraybet, Pakibiri, Kaunach, especialmente. Así de que, Noach, Han, van a aprovechar el tiempo, en Mateo Chirche, Don Francisco, como alcalde auxiliar de Chile y sector, pues, Chapon, Jain, Ubij, Don Reyes, Noach, Chiyo, Jato, Chinkachok, Rizamach. Y en Ximbirche, con bastante gusto. Desde Partigribal, Ximbir, antes que Iner, Noach, Enkes, Kempakibiri, Kaunach. Y creo que, Marí, Ixumay, Ixumay, Ximbir, Chibir, Eikikot, y Chay, Iximay, Felicitar, como vecinos. Porque Ibetamanchi, seguramente, Siya, Hay, Tiempo, Quech, Bashi, Ya, Recursos, Quech, Bashi, Chapon, Ibi, pero, creo que, Kamen, Xatatri, Cambio, Totalmente, Parvir, Echum, Lugar. Así de que, Don Francisco, Mateo, Xabeta, Van a seguir, Parvir, Ixamach, Hachal, como Ximbir, Pechavet, pues, creo que, importante, en Xabach, Baha, esfuerzo, tanto vecinos, como autoridades, y en Xay, Qasri, Samach. En Xay, Obech, siempre, y bendición de Dios, Parvir, Ixatnamit, en Xay, Obech, si, Hachal, como ori Dios, Shubembe, bendecir, de Kajigna, y en Rai, Bech, si, de Dios, nos van a seguir, nos van a bendecir, porque, creo que, importante, y, alán, y, alán, de Xalem, di mensaje, Shubiari, Chachalal, man, ha, tzat, Shepa, Kaviroj, especialmente, Khoch, Tzun, Pakibiri, Akuala. Y, en Xay, siempre, en Bin, por lo menos, y, ya, Khoch, en Xna, que, va, manach, más tiempo, en Khoch, Obech, Lef, y, ari, en Ufamilia, en Kajol, Khoch, unimal, pues, ya, Nymchek, y, har, ir, Kastlen, pues, ya, libre, y, har, et, man, prácticamente, seguramente, no, 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 chomzah, ir, Kastlen, que, ir, necesidades, pero, en Khoch, Kajin, un, nietos. Y, creo, que, Harin, vano,cho, et, chipo, lo menos, en Khaban, Rizamaj, Paruchoch, Millal, Chinta, Khoch, Ba, Otz, Kastlen, Sh medida, por qué, Shubik, Kabir. Creo que es importante ir a monta, a amperi o a chabón, a tarik o a chpari o a pensamiento. No es importante, sino principalmente que es importante tenerlo. Y siempre en fin, que va hasta por un momento, rinunietos, tibij, siri abuelo, que hay oportunidad, que hay cosas, que hay que ir a mamá, que hay que ir a la responsabilidad, y que hay que dar la responsabilidad, que hay que dar la responsabilidad, y que hay obligación, principalmente en el lugar de Chihuahua. Así que, ¡hombeis más! Y les agradecí a todos los vecinos, porque en la Tzatribaix, pues ya están en especial, vienen los vecinos en la Tzatac, pero seguramente en la Tzatac, en la Tzatac, en la Tzatac. Así que, ¡hombeis más! Y siempre, ¡hombeis más! 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 Pues un aplauso fuerte, Hey Zali, señor Alcalde, y al mismo tiempo, Shishi Beavan y y Ajalaz, me acompañaron y autoridades de Chihuahua, que fue maravilloso. ¿Puedo pegar?